Hablemos de la propuesta que anuncia el gobierno. No hay un texto oficial todavía, pero ha habido mucha publicación. Este papel que yo he escrito no está basado en un texto oficial que no conozco, sino en publicaciones y intervenciones de la señora ministra. ¿Qué pensamos de la propuesta anunciada? La propuesta, llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales. Entonces una persona, de acuerdo con lo que se ha anunciado, que necesita un servicio, ya no iría a la EPS, iría a la entidad. De todas maneras, estimados diputados, estos son temas que me da la impresión son bastante sensibles. Ustedes tienen aquí una población universitaria muy grande, y también Boyacá históricamente le ha contribuido al ejército, a la policía, a todas las fuerzas. Boyacá ha sido altar de la patria, que ha venido entregando hijos a lo largo de toda la historia a las fuerzas armadas. Y todos ellos necesitan bienestar. Voy a hacer una cosa antes de que se disgreguen. Queridos comunicadores, esto inclusive se los van a mandar ya a ustedes. Quiero que la difusión nacional es un honor para nosotros, que la puedan hacer ustedes desde TUM. Este documento que les voy a leer, querida comunidad, tiene solamente una pretensión, contribuir a este debate de la salud que se está adelantando en Colombia. Pueden ser aquí, sentados. Dice, no sé cómo queda allí con la cámara. Muy bien, entonces, se llama, hagamos ajustes, pero no desbarajustes. Es un primer borrador para contribuir a la discusión. Me he permitido escribirlo para que el partido lo vaya discutiendo. Le puse un subtítulo que dice, la solidaridad y la eficiencia social son más alcanzables en los sistemas mixtos que en los monopolios estatales. Si nosotros esperamos que todo lo haga el Estado y no damos cabida, por ejemplo, que haya hospitales privados, fundaciones, etc. Y nos quedamos solamente esperando el Estado, nada hacemos. Este papel tiene 17 puntos. El primero dice, el sistema de salud ha logrado dar más y mejor atención a los ciudadanos que antes pagaban de su bolsillo el 55% de los costos y ahora el 16%. Edgar, antes de este sistema en promedio, los colombianos por un servicio de salud de 100 pesos tenían que pagar 50, 55. Ahora, a pesar de las deficiencias, el promedio es de 16 pesos. Habría sido muy difícil atender la pandemia sin este sistema. El sistema es solidario. Miren esto, quienes pagan la mayor parte, los empleadores y los trabajadores. Quienes pagan la menor parte, como tiene que ser la menor parte, los trabajadores. Y los sectores informales, por fortuna el país tiene el sistema, casi todo es gratuito, como tiene que ser. Por eso decimos que el sistema es solidario y por otra razón, a pesar de deficiencias en una parte y otra, en la prestación del servicio, la ley colombiana obliga que le den el mismo servicio y el más completo al más rico y al más pobre. El mismo servicio. El sistema es mixto. En el sistema hemos tenido entidades estatales, hospitales públicos, privadas. Ha habido mucha EPS privada, mucha clínica privada. También ha habido EPS públicas. Entidades mixtas del Estado, de las cajas de compensación, del Estado con el sector privado. Entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones. O sea que el sistema colombiano no es un obstáculo para que florezcan instituciones de salud de toda esta naturaleza. Hay entidades de excelencia, pero también hay que reconocer que ha habido corrupción y politiquería en hospitales. Ha habido corrupción y politiquería en EPS privadas, en EPS estatales y cooperativas. Yo no dejo de quejarme de las entidades como Capricom, como Saludcop, que las quebraron. Una cooperativa, otra del Estado. Muchas de esas entidades manejadas por corrupción o politiquería han desaparecido. Como también ha habido mucha corrupción, politiquería en hospitales públicos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos para reconocer todo esto. Reconocemos que el gobierno del presidente Duque emprendió una lucha muy eficaz contra la corrupción en la salud. Se eliminaron muchas EPS malas y se intervinieron muchos hospitales. Hablemos de la propuesta que anuncia el gobierno. No hay un texto oficial todavía, pero ha habido mucha publicación. Este papel que yo he escrito no está basado en un texto oficial que no conozco, sino en publicaciones y intervenciones de la señora ministra. ¿Qué pensamos de la propuesta anunciada? Llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales. Entonces una persona en Tunja, de acuerdo con lo que se ha anunciado, que necesita un servicio, ya no iría a la EPS. Iría a la entidad que el fondo local del municipio de Tunja o el departamental del departamento de Boyacá señala. A mí me parece que entregarle ese acceso a la salud a un monopolio estatal puede hacer mucho daño. Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Ustedes se imaginan cuántas personas tendrían que nombrar en esos fondos. Ustedes se imaginan. Sin las EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Porque hay EPS muy repelentes, pero hay otras que le saben dar servicio oportunamente y también decir cuánto no se necesita. Pero si eso queda solamente en manos del Estado, de un fondo municipal o departamental, ¿quién va a garantizar que el servicio sea oportuno y quién va a frenar el pedido de servicios innecesarios? Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías. Ustedes se imaginan tener que llamar al concejal o al diputado o al parlamentario. Mire, allá en el fondo de Tunja no me han conseguido una cita. No me han garantizado acceso a un especialista. Presione, intrigue. No me han dado todavía la fecha para una cirugía. Presione, intrigue. Que hoy hay demoras y ya nos vamos a refiriar a eso. Y los colombianos se quejan, pero esto sería peor. Aquí a las demoras se les sumaría la intriga, la corrupción, la politiquería. Ustedes se imaginan eso manejado por esa politiquería departamental o municipal. El manejo de las cuentas. No me pongan esas cuentas 100 pesos, póngame 200. El robo, la presión por la sobrefacturación. Y llamando al político amigo, gestione que me paguen eso a mí ya. O porque a alguien no les cae bien, a este demorenle la cuenta, no le paguen a tiempo. A mí me parece que eso puede ser muy grave. El 8, ahí está. El 9, yo creo que el nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio. Eso puede empezar bien. Y todos los colombianos felices, que apenas van acabando con los servicios y que no haya presupuesto, vayan dejando eso sin plata. Porque la despilfarraron, la acabaron. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede decirle a la salud, espere. Yo no puedo decirle a la enfermedad, espere. Obliga a los colombianos a quedarse sin servicio o a volver a lo que había antes. Antes, los ricos tenían una medicina privada. Y los pobres, simplemente un tema de caridad que en muchas partes del país era pésimo. Todavía falta mucho para arreglar en el país. Y en promedio había que pagar por un servicio de 100 pesos, 55, hoy 16. Nosotros tememos que con esta reforma anunciada se vuelva por agotamiento de recursos a que los ciudadanos para acceder a la salud vuelvan a aumentar el gasto de bolsillo. Ustedes se imaginan uno dependiendo de un fondo estatal, burocrático, municipal o departamental, para que le manejen una incapacidad o para que definan una remisión de una clínica a otra. Si tenemos dificultades con las empresas de administradoras de riesgos laborales y con el tema de incapacidades, ¿cómo sería el crecimiento de las dificultades con eso en manos de entidades burocráticas? A mí me dicen, bueno, es que en el sistema nuestro hay demoras, es verdad, y eso hay que corregirlo. Pero los sistemas estatales en el mundo tienen demoras. Hay que ver lo que es la lista de personas esperando una cirugía en Gran Bretaña, las demoras en Italia, en Francia. Aquí, sin embargo, tenemos la tutela, que para algunos es muy repelente, pero hay que reconocerle a la Constitución del 91 que la tutela ha resuelto mucho problema. Estamos esperando, Paloma, que es de la Comisión Primera, yo habría querido que escuchara esto, que se pueda reglamentar el tema del precedente. Si hay una tutela clara para exigir el acceso rápido de un paciente a una paciente a la salud, que no tengan que aplicar más tutela, sino que si a Ciro lo protegieron por una tutela y después llegan a Anci y Patricia con un caso semejante, que ella no tenga que tutelar. Sino que extienda el beneficio que le dieron a Ciro, Anci y Patricia, que tiene el mismo caso, lo que se llama el precedente. Depurar, mejorar el sistema. Pero nuestro sistema con la tutela, a pesar de que muchos no lo vemos así porque se sufre la demora, ha mejorado en materia de demora, de oportunidad en el servicio, mucho más que en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo he estado leyendo en los países que tienen buena medicina preventiva, tienen médicos yendo a las sierras de familia, etc. Pero hay de una cirugía, hay de un tema de diálisis renal. Que hay dificultades, más las demoras que en Colombia. Hablemos de malas y de buenas EPS. Las malas las han venido acabando y que acaben todas las malas. Nosotros no nos oponemos a eso. Ya reconocimos las que cerró el gobierno del presidente Duque en buena hora. Ustedes saben cuánto cobra una buena EPS por los servicios que presta. La que más cobra, cobra el 3,5% de sus ingresos. Es la que más cobra. Es la que más cobra. Si recibe la EPS para atender a todas sus personas, 100 pesos para la administración, la utilidad y los imprevistos, cobra 3,5%. Esa es la que más cobra. ¿Y esto lo digo para qué? El monopolio estatal propuesto costaría mucho más. Yo creo que por la experiencia que hay en monopolios estatales, que un monopolio estatal le va a costar mucho más del 3,5% que es el costo máximo de una EPS. Entonces, hay ahí todos los riesgos de calidad y habría más costos. Porque la discusión es ideológica, hay que llevar las cifras a calidad de los servicios. Esto no es simplemente la discusión entre lo público y lo privado. Lo otro que nos tenemos que preguntar es cuál es la facilidad del acceso, cuál es la calidad del servicio, cuál es el costo. Nosotros hemos venido proponiendo, cuando yo tuve que salir echado al Congreso de la República, no obstante, como lo saben estos jóvenes parlamentarios, yo procuraba ser muy cumplido. El último proyecto que sacamos fue el de la disminución de la jornada de trabajo, que empieza este año. Habíamos propuesto un proyecto para que todas las EPS tuvieran que tener una certificación de excelencia. Está bien, la necesidad no se tramitó. En Colombia hay unos 40 hospitales con certificación de excelencia y eso ha sido muy útil. No se debería dejar operar una sola EPS que no tenga certificación de excelencia. Ustedes saben cuántos servicios presta el sistema en un mes en Colombia, sumando consultas, cirugías, especialistas, aproximadamente 40 millones de servicios al mes. Y muchas veces un servicio tiene varias facturas, porque entonces Álvaro Uribe está jugando fútbol y se maltrató un tobillo. Entonces tiene la factura inicial, después la de una cirugía, después la de una terapia. Los 40 millones de servicios que muchas veces se prestan en Colombia en un mes, tienen más o menos 60 millones de facturas. Y eso lo maneja hoy una red de muchas entidades. ¿Qué pasaría si eso se concentra en un monopolio del Estado? ¿Cuánto más serían las demoras, queridos amigos, para tramitar esas cuentas, para tramitar 60 millones de facturas al mes? Ustedes imaginan el desorden, las intrigas. Prefiérame a mí, es que estás en el... Estás de décimo, tu cuenta está de décima. Hágame ponerte segundo, yo voto por usted o le doy tanta comisión. Sería muy riesgoso. Ahora, nosotros, un partido democrático como el nuestro, en un país con problemas, no puede decir que todo está perfecto. ¿Quiénes tienen algún recuerdo del gobierno mío? ¿Ustedes recuerdan los mayores que yo hablaba de huevitos? Yo no decía esto está perfecto. Decía que hay tres huevitos. El país va mejorando poco a poco. Uno decir que esto está perfecto, que esto no tiene paralelo, eso le cae muy mal a la ciudadanía que sufre. Van a ir a este Álvaro Uribe diciendo que todo está perfecto y yo con hambre. Los partidos democráticos como el nuestro tienen que estar aceptando que hay problemas y que hay que buscar resolverlos. Nosotros creemos que hay que hacerle ajustes a la salud. Por ejemplo, en el tema de medicina preventiva y en el tema de las condiciones laborales y de remuneración de todos los colombianos que trabajan en la salud. Médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales. Desde Tunja repetimos que también reconocemos lo que se necesita hacer en medicina preventiva y en el mejoramiento de las condiciones laborales y de remuneración de los compatriotas de la salud. Pero también en medicina preventiva reconozcamos esto. Hay ensayos que muestran eficiencia cuando hay alianzas estratégicas entre municipios, departamentos, EPS, hospitales, fundaciones, cajas de compensación. Si eso se lo van a entregar todo al municipio o al departamento, no sale bien. Alguien me ha dicho, pero es que los buenos ensayos que usted dice Uribe, de una alianza entre una caja de compensación, un municipio, un hospital, una EPS, son muy poquitos, pero son buenos. Si lo conocemos, ¿por qué no se generaliza, queridos amigos? Para mejorar, hay que resolver un problema de topes salariales en la ley, que son bajos. Pero entonces ahora están diciendo, en los hospitales de Colombia y en las EPS hay que acabar el contrato sindical, ¿no? ¿Qué es el contrato sindical? Si yo tengo una empresa en Boyacá, una industria, y necesito contratar a alguien de afuera para que me haga un trabajo en esa empresa, yo lo puedo contratar con el mismo sindicato de trabajadores. Los experimentos que se han hecho en Colombia con ese contrato sindical son buenos, ¿por qué van a acabar el contrato sindical? Si un hospital puede realizar trabajos con el propio sindicato de sus médicos o trabajadores, ¿por qué van a acabar el contrato sindical? Si un sindicato de anestesiólogos de Colombia puede prestar servicios al hospital San Rafael de Tunga, o al hospital Pablo Tobón de Medellín, ¿por qué van a acabar el contrato sindical? Además, muestra solidaridad. Yo he conocido casos de empresas en Colombia, donde había mucha tensión entre empleadores y trabajadores, y un día resolvieron, no peleemos, dejemos la pelea ir entre nosotros. Todos tenemos que aportarle a la empresa. Y entonces crearon la figura de contratos sindicales, y la empresa empezó a contratar con la organización de trabajadores, contratos sindicales, y se ha construido fraternidad. En el sector de la salud hay buenos ejemplos. No acabemos el contrato sindical en la salud, pero también hay abusos. No puede ser que si Eduard tiene, es miembro de un sindicato de médicos, ¿cómo se llama el hospital de Chiquinquirá? También San Rafael. Y ese sindicato, San Salvador. Señor, usted está muy joven, pero va aprendiéndose el nombre del hospital para cuando esté viejo. Querido Eduard, si Eduard tiene un sindicato de médicos, y va a contratar con el hospital San Salvador de Chiquinquirá, no debe tener, es hospital regional, pero debe tener nombre. No hay hospital en Colombia que no tenga nombre. Bueno, entonces, asomamos que es San Salvador. ¿Qué es bueno y qué es malo? Es bueno que el sindicato de médicos al cual él pertenece pueda tener contratos con el hospital. ¿Qué es malo? Que ese sindicato abuse. Y entonces resulta que la doctora Noviestel es médica. Le dicen, venga, que la necesitamos para prestarle un servicio al hospital San Salvador de Chiquinquirá. Pero no la afilian a ella al sindicato. Y el sindicato le explota. Eso no es bueno. Entonces, vemos unos casos muy buenos de contrato sindical en el sector de la salud y en todos los sectores de los servicios y de la economía colombiana que defendemos. Eso crea solidaridad. Pero también hay casos de abusos que hay que evitar. Los médicos se han quejado de que hoy las asocian. ¿Quién de los aquí presentes es médico? ¿A dónde está el médico? Andrés, usted lo sabe claramente. Usted tiene nuestra esperanza en la Comisión Séptima y la Cámara. Hoy son las asociaciones médicas y científicas... Buenas. Momentico, momentico, señora. Las asociaciones médicas y científicas, las que certifican el grado de preparación, de competencia, de idoneidad que tiene una persona en el sector para prestar un servicio, ya han anunciado propuestas para trasladarle eso al Estado. Otro paso hacia la burocratización que sería muy dañino. Entonces, he presentado unos beneficios de la ley 100, unos problemas, unos problemas de lo que se conoce de la propuesta. Yo no conozco texto oficial. Y también unas alternativas para poder mejorar la medicina preventiva y para poder... Gracias. 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 Gracias.